Me voy hacia el mar, soñando en azul profundo Estrella del mar, espuma en canción, canto a tu nombre Que vaya, vaya, vaya y luego Que vaya, vaya y luego El cielo estará vestido de mar, de honra El caracol y la luna llegan a festejarse El cielo estará vestido de mar, de honra El cielo estará vestido de mar, de honra El cielo estará vestido de mar. El cielo estará vestido de mar, de honra El cielo estará vestido de mar, de honra Que el cielo estará vestido de mar, de honra Ven allá, y le iré y yo La sola clavará la espera y el dolor y yo soy libre La sola clavará la espera y el dolor y yo soy libre Las olas clavarán las penas y el dolor y yo soy libre Me voy hacia el mar soñando en azul profundo